¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 194 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, finalmente el manga ha regresado después de que en el capítulo anterior nos dejaron con una Maki al borde de la muerte. Y en este capítulo veremos lo que ocurrió con Maki, además de la increíble participación por parte de Noritoshi. Pero claramente el enemigo al que están enfrentando es extremadamente poderoso, por lo que las cosas no serán nada sencillas. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 194, como ya es costumbre, está titulado Colonia de Sakurajima Parte 4. Y ahora sí, comenzando con el capítulo, como ya había mencionado, Maki había recibido un ataque a la altísima velocidad de Match 3. Por lo que esto parecía haberle causado un daño enorme. En este momento observamos que Naoya comienza a decir que realmente es un poco nostálgico. Ya que hay muchas cosas que los niños no pueden hacer, que son una segunda naturaleza para los adultos. Y una vez que se convierten en adultos, olvidan en el paso que eran incapaces de hacerla. Ahora mismo es como se siente. Es decir, Naoya se encuentra actualmente en un nivel superior, por lo que ya no recuerda aquel momento en el que sentía que este poder era imposible. Es en este momento donde vemos que efectivamente Maki ha soportado el impacto, ya que le contesta a Naoya que cuando fue que él se convirtió en adulto. A lo que Naoya tiene una respuesta realmente cruel contra Maki diciendo que no lo sabe, porque no le preguntan a Maishan. Obviamente esta respuesta provoca la furia de Maki, quien rápidamente logra levantarse, para que posteriormente reciba unas flechas por parte de Noritoshi. Además de lanzar un ataque con extrema potencia con una gran cantidad de sangre, lo cual deja bastante sorprendido a Naoya, ya que hasta el momento no se había percatado de que Noritoshi tuviera tanta sangre disponible, preguntándose si ya llevaba bolsas de sangre o realmente estaba utilizando la propia sangre de su cuerpo, ya que si fuera de esta manera Noritoshi habría muerto desangrado. Es de esta manera como se nos explica que al parecer lo que está haciendo Noritoshi, es que su propia sangre circule fuera de su cuerpo, pero que de igual manera regrese, para así poder manipularla pero a la vez continuar con vida. De esta manera Noritoshi no morirá, mientras que puede utilizar una gran cantidad de sangre. Obviamente el hecho de que Noritoshi esté usando su propia sangre es una técnica bastante arriesgada, lo cual Naoya menciona, recalcándole a Noritoshi que pronto morirá. A lo que ahora dirigiéndonos con el propio Noritoshi, le dice a Maki que no pueden darse el lujo de perderla en este punto, por lo que él se va a encargar de distraer a Naoya mientras ella escapa de la colonia. Algo que hay que recordar es que Maki es clave para todo este plan, ya que como sabemos ella tiene la capacidad de moverse entre colonias, por lo que ella será la clave para la comunicación entre los diferentes hechiceros que se encuentran en las colonias. Pero a pesar de la importancia de Maki, ella obviamente no está dispuesta a abandonar a Noritoshi, ya que sabe que si se retira Noritoshi morirá. Aunque la respuesta de este es bastante lógica, mencionando que si se queda ambos van a morir. Además de decirle que el último ataque de Naoya le ha causado graves daños internos, que no se van a curar con un simple descanso. A lo que Maki lo contradice diciendo que ella puede recuperarse, solo que necesita algo de tiempo, mencionando que le dé 5 minutos. Y bueno honestamente no sé cómo funciona el cuerpo de Maki, pero es posible que sí tenga una regeneración bastante acelerada, y pueda recuperar parte de su poder en esos 5 minutos. Pero bueno desde este punto me muero de ganas de ver el regreso de Maki, creo que será en un momento bastante vital de la historia. Por otro lado al escuchar el plan de Maki, Noritoshi pregunta cuáles son las probabilidades de que esto salga bien. A lo que Maki contesta que es de 8 a 2, siendo la respuesta inmediata de Noritoshi Kamo que eso es suficiente. Honestamente no entiendo muy bien esta descripción, aunque supongo que básicamente Maki dice que tienen el 20% de probabilidad de lograrlo, o algo por el estilo. De esta manera vemos que ya una vez el plan está listo, Maki le dice a Noritoshi que no muera dentro de esos 5 minutos, a lo que responde que lo intentará. Debido a que ya sea que viva o muera, eso ya no importa más. En este momento observamos como Noritoshi se prepara para continuar con el combate versus Naoya maldición, mientras observamos que al parecer Maki ha desaparecido. Ya que el propio Naoya reconoce esta situación, además de mencionar que no puede sentir su presencia por ningún lado, lo que significa que es igual a Toji. Honestamente ya son muchísimas referencias a Toji con respecto a Maki, y hay algunos que se debaten la capacidad de Maki y Toji. Yo creo que en lo único que Toji sigue superando a Maki es en la experiencia, de ahí en fuera creo que sus capacidades físicas son iguales. Pero bueno, ahora sí regresando con el combate, Noritoshi analiza un poco la situación de su rival, ya que dice que su velocidad es inigualable, pero su resistencia es por lo menos más grande que la de aquel espíritu de aquella vez, haciendo referencia a Hanami, por lo que sí sin duda estamos frente a una maldición de muy alto calibre. Por otro lado también Noritoshi menciona que cuando Naoya alcanzó su máxima velocidad, su cuerpo se retractó en esa forma parecida a un caparazón de tortuga, por lo que es posible que su resistencia alcance su mayor punto en ese momento, con el propósito de no ser destruido por su propia velocidad, por lo que a cambio de un voto vinculante, lo más lógico es que no tenga esa resistencia con normalidad, en otras palabras, en ese momento no tiene esa resistencia, y es susceptible a la sangre de su técnica maldita, la cual es veneno para los espíritus malditos. Y bueno, creo que claramente a pesar de que posiblemente Maki sea la que define este combate, el aporte de Noritoshi va a ser clave en la derrota de Naoya, ya que como él mismo lo menciona, toda la sangre que logre ingresar al cuerpo de Naoya, será como una especie de veneno para él. Pero bueno, esto ya se verá más adelante, ya que ahora sí continuamos con el combate, mientras observamos que Noritoshi es incapaz de reaccionar a los ataques de Naoya. Pero a pesar de esto, Noritoshi aprovecha la oportunidad al recibir un golpe de Naoya, y escupirle toda la sangre que pueda. De esta manera, Naoya revela que le escupió sangre en su válvula de entrada, por lo que sí, Noritoshi está tratando de hacer todo lo posible para afectar o retrasar a Naoya. De esta manera, Naoya menciona que Noritoshi debe tener miedo de perder su vida, y gastar grandes cantidades de sangre, por eso se lanza en contra de Noritoshi. Pero este demuestra que las cosas no son así, ya que como él mismo lo había dicho, Noritoshi está dispuesto a morir en este combate, por lo que utiliza prácticamente toda su sangre para realizar un ataque directo en contra de Naoya. Dejando completamente sorprendida la maldición, mientras comenzamos a ver una especie de flashback acerca de Noritoshi, ya que como sabremos la persona más importante para Noritoshi, y una de las razones por las cuales estaba buscando convertirse en el líder del clan, eran por su madre. Pero en este momento se nos muestra que al parecer su madre ya ha encontrado una nueva familia, y ahora es feliz, por lo que la principal motivación de Noritoshi ahora se ha ido. Es por esa misma razón que al ser expulsado de su clan, ahora menciona que ya no pertenece a ningún lugar. Mientras que ahora sí regresamos al combate donde Noritoshi sigue peleando con todo lo que tiene, sorprendiendo a Naoya el cual reconoce que Noritoshi es realmente persistente. Pero como todos sabremos, un hombre que está dispuesto a sacrificar su vida es realmente peligroso, ya que Noritoshi dice que si nadie lo necesita, entonces lo dejen quemar su vida, así por lo menos las vidas de sus compañeros brillarán gracias a sus cenizas. Mientras observamos a un Noritoshi que jamás se va a rendir, y que ha perdido prácticamente toda la sangre de su cuerpo. Pero sorpresivamente cuando todo parecía perdido para Noritoshi, tenemos la aparición de dos nuevos personajes, los cuales entran gritando Sumo y Katana, diciéndonos que dos jugadores invaden el campo de batalla. Algo interesante con respecto a estos dos, es que se encuentran llorando por alguna razón, además de que ambos están gritando su estilo de pelea, por lo que directamente es posible que ellos se encontraran en un combate, por demostrar cuál de sus artes era mejor en el combate, ya que también si observamos, al parecer Noritoshi y Naoya se metieron en su campo de batalla. Es por esa razón que estos personajes han aparecido. Y bueno sin duda alguna, por lo que hemos visto hasta este momento, en los juegos del hambre, ningún personaje puede ser subestimado, incluso aquel comediante que no parecía la gran cosa, resultó estar completamente roto. Así que las expectativas respecto a estos dos pueden ser altas, y creo que si no son tan poderosos, por lo menos serán clave para resistir esos 5 minutos que Maki necesita. Pero bueno de esta manera termina el capítulo, la verdad es que la vida de Noritoshi corre mucho peligro, y en cualquier momento podría sacrificarse, sin duda alguna es triste que ya haya perdido la motivación de seguir viviendo, y que prefiera sacrificarse por el bien de sus compañeros. Pero aún así me ha encantado este momento de Noritoshi, realmente lo ha hecho espectacular. Pero bueno de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Misael Villanueva, Emanuel Castro, Lestad Almora, Santiago de la Cruz, Alcojo Gamers, Alex Gamer, Armo, Rodrigo García, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.